Bueno, Warmi es una agrupación de mujeres que nos formamos allá por el 2016 en la primera marcha del 8M y Warmi significa Mujer Valiente en Quechua. Tenemos una comisión que hemos armado porque estamos en tentativas de formar una ONG que ya falta muy poquito y después tenemos todas las otras mujeres que nos acompañan en todos los sentidos en apoyo, en estar, en cuando alguien necesita algo, así que somos muchas, más de 50. Es lo que es información desde los tipos de violencia hasta dónde podemos buscar ayuda, con quién podemos hablar. Es todo lo que es prevención, no sé si habrán visto, obviamente en Ceres vieron los videos que hemos hecho para la semana del 25 de noviembre y todo lo que es educación y estar para los que nos necesitan. María, ahora dando a conocer o visualizando una problemática que se da desde hace unos días en Ceres que tiene que ver con las familias que están asentadas en un lugar que no corresponde. Sí, nosotros hicimos público nuestro posicionamiento. Siempre cuando vemos en la localidad o en zonas cercanas diferentes situaciones que atraviesan las mujeres con sectores muy vulnerables, con sus niños, bueno, de alguna forma nos posicionamos y hacemos ver nuestra opinión desde el colectivo de mujeres Warmi. En este sentido hicimos un comunicado que hicimos llegar a los medios de prensa de la localidad y de la zona en donde solicitamos a quienes correspondan. Siempre hablamos de los estados, los diferentes estados deben acordar, deben trabajar, deben gestionar para poder sacar a estas familias que están viviendo e instaladas en un contexto totalmente contaminado. Que eso lo sabemos como Ceresino, porque este tema de las fábricas de placa lo hemos sufrido y sabemos el diagnóstico que tenemos y sabemos lo que provoca. Entonces esto, el fallecimiento de Xiomara nos entristeció, pero también nos tiene que hacer esto, reaccionar y accionar como sociedad. Bueno, y justamente, ¿qué tipo de información tienen ustedes de estas familias? ¿Qué condiciones laborales tienen? Estas familias llegan a ese lugar como cientos y miles de ciudadanos, ¿no es cierto? Cuando se les terminan las posibilidades y las oportunidades, no son como todos creen. Entonces tenemos familias trabajadoras, jornaleros, changarines, en donde es imposible el tema de alquilar, primero por el valor de un alquiler y segundo por el tema de las condiciones, de los requisitos que hoy tenés que presentar para alquilar. Por lo tanto, terminadas las posibilidades de poder lograr ellos instalarse como dignamente lo tienen que hacer, tuvieron que instalarse, usurparse y la municipalidad eso lo sabe porque ellos cuentan con luz, todos sabíamos, por eso siempre decimos desde Guarmi, estamos mirando para otro lado y eso como sociedad lo tenemos que reflexionar. La muerte de Xiomara nos tiene que llevar a este camino de encontrar una solución, pero una solución permanente estructural en donde solicitamos que se haga gestione y se aborde el problema de la emergencia habitacional que está pasando en nuestra sociedad. Así que para nosotros es una preocupación que haya muchas compañeras mujeres con sus niños que hoy siguen viviendo en ese lugar que está totalmente contaminado.